Arranca la era de Mauricio Pochettino en Francia, en el Paris Saint-Germain. Se cree que el estilo del argentino, su sello, su carácter y personalidad podrán llevar a este equipo a otro nivel. El arranque de este entrenador va a ser oficialmente en la jornada 18 de la Liga, el partido que este miércoles va a disputar el Paris Saint-Germain ante San Etienne. Tengo a Hércules Gómez, a José del Valle y a Rodrigo Faes para hablar un poquito de lo que esperamos del ex técnico del Tottenham. José, empiezo contigo. ¿Cómo vislumbras va a ser el paso de un técnico que toda la vida ha soñado con una oportunidad de dirigir a un grande? No pudo al Real Madrid, no pudo al Manchester United, no pudo a cualquier otro que haya sonado. Mauricio Pochettino se tiene que conformar con el Paris Saint-Germain. Un abrazo para todos. Claro, Pochettino no nada más soñó con dirigir a un grande, trabajó para dirigir a un grande. Fue quemando procesos, fue probando su valía como entrenador en el Español de Barcelona, en el Southampton, en el Tottenham. Ha ido en una línea ascendente. Ahora llega un equipo donde va a tener muchísimas herramientas, por lo cual la exigencia va a ser directamente proporcional a todo lo que va a tener a su disposición. Va a tener una tarea muy compleja porque va a tener que lidiar con un vestuario difícil donde está Neymar, que sabemos que el brasileño es complicado, muchas veces poco profesional porque prioriza cosas extradeportivas. Mbappé, los dos jugadores más importantes del equipo en este momento están tratando de ver si van a firmar una extensión de contrato. Y después, claro, en la cancha lo que le van a exigir es la Champions. Lamentablemente va a ser así porque sabemos que las competencias domésticas para el PSG no son un parámetro. Le han sacado una distancia tan grande al resto de sus competidores que todos esperamos que ganen la Liga 1, que ganen la Copa Francesa, por lo cual lo vamos a medir en la Champions. Y ya de entrada, en la ronda de octavos de final, le toca el Barcelona de Messi. Que el Barcelona no viene bien, pero es el Barça, es un equipo con oficio, tiene al mejor futbolista del planeta. Al final de cuentas, esa va a ser la competencia que nos dirá si Pochettino ha hecho un buen trabajo o no. Estos seis meses para mí van a ser complicados porque es un técnico que va a tratar de imprimir su propio sello, va a tratar de implementar su propio estilo, y claro, eso lleva tiempo. Por eso, cuando yo digo que confían en que el sello, el estilo de Pochettino los lleve a otro nivel, ese otro nivel, a los entendidos, sabemos que es la Champions, Hércules. Sí, es la Champions, y bueno, qué fácil es decir, es la Champions, ¿no? Creo que es algo muy difícil hasta para un gran entrenador como lo es Pochettino. Vimos lo que hizo con este equipo de Spurs, equipo de Tournament. Un equipo que tal vez no pintaba para mucho y sacó el rendimiento de los jugadores es un nivel elite, un nivel de Champions League. Lo que pasa con Pochettino es, ya lo explicó muy bien José del Valle, es Neymar, Mbappe, ¿cómo los puede mantener felices? Ángel Di María, con la extensión de contrato, puede mantenerlo dentro de ese equipo. Su nueve va a ser Icardi. Ese medio campo, ¿quién les puede ayudar? ¿Se puede fijar más la defensiva? Está en su peor arranque desde creo que el 2013, 2014, con el equipo de París, de Saint-Germain, y aún están a un punto del primer lugar. Pero para eso no vino, no vino para ganar lo que es la liga, vino para la Champions League. Y este equipo hoy en día es el mismo cuadro, el mismo once, el mismo equipo, que llegó a la final de la Champions League contra Bayern Múnich. Cuando hay un cambio de técnico, cuando existe un cambio así importante, hay una reacción del grupo. Bueno, ¿a qué ver si puede hacer reaccionar de los mejores jugadores del mundo? En lo que es Neymar, lo que es Kylian Mbappe. Si puede hacer un cambio en el chip, y no creo que debe ser muy difícil en ellos, por la gran calidad, pues si puede hacer un cambio ligero, este equipo va a ir volando. Y más contra un Barcelona, que hoy en día no tiene ni pies ni cabeza, depende de individuales, depende de lo que es la grandeza, o era más bien la grandeza en la Champions League de Lionel Messi. Las primeras semanas del año para Pochettino van a ser difíciles, porque en el radar está la ventana de transferencia, eso es importantísimo, quién sale, quién se queda, eso va a depender también del ojo, o de la palabra de Pochettino, que ponga ahí en lo que es el club, y quienes toman las decisiones. Los octavos de final de la Champions, la Copa Doméstica, la Liga, no está fácil, Rodrigo. ¿Qué tal, Karo? Pues no, no está fácil. O sea, yo confío mucho en Pochettino, porque además es uno de mis técnicos favoritos, lo hizo muy bien en el Tottenham, efectivamente, Southampton, español, pero es la primera vez que va a estar en un vestuario con tanto talento, y sobre todo con tantos egos, como hemos visto en las últimas experiencias en el Paris Saint-Germain. También es cierto que es la primera vez que el Paris Saint-Germain trae a un técnico que más que una promesa va a ser una realidad, porque con todos los respetos a Karlo Ancelotti, pero yo creo que ni Unai Emery en su día, ni Tuchel hasta hace unas semanas o unos días, eran suficientes entrenadores como para estar lidiando con Mbappé, con Neymar, y precisamente yo creo que estos dos son los nombres primordiales para Pochettino. O sea, es el que tiene que coger y decir, oye, vamos a ver qué pasa, cuáles son los planes tanto de uno como de otro con este conjunto, cuál va a ser el panorama que me encuentre en verano, y a partir de ahí empezar a esbozar lo que es el estilo de un entrenador, que creo que va a ser un estilo muy positivo para el Paris Saint-Germain, que se adapta mucho además a las circunstancias de la plantilla, y decías, claro que no va a ser fácil, ¿por qué? Porque además es que es una realidad, el equipo no está bien, los jugadores a nivel individual no están bien, están además pagando el esfuerzo de la final a ocho de Lisboa, que encima no tuvo ningún tipo de recompensa porque palmaron en la final contra el Bayern de Múnich, entonces al final son muchas las piezas que tiene que encajar Pochettino, y sobre todo muy poco el margen de maniobra, porque lo comentaba ahora Hércules, a pesar de que el Barça ahora mismo no esté a la altura a la que debería de estar, es un equipo muy complicado, y a doble partido puede pasar cualquier cosa en la competición en la que el Paris Saint-Germain tiene que estar bien, porque lo que pase en la Liga, con dos respetos para Pochettino y su cuerpo técnico, no importa absolutamente a nadie. Claro, ¿no? Y en ese sentido, lo que pueda pasar fuera de cancha, el foco de tener que lidiar con las renovaciones de Mbappé, de Neymar, de Di María, imagínate lo que significaría, o la bomba que significaría para Pochettino tener que lidiar con la posibilidad de que Mbappé se vaya finalmente al Real Madrid y que le llegue el lío Messi. Eso no se puede descartar en este momento. Es que, a ver, no se puede descartar nada ahora mismo. Yo creo que Mbappé se va, y lo digo hoy, que estamos a 5 de enero, yo creo que Mbappé se va. Que se vaya al Real Madrid, lo veo complicado, porque el Real Madrid no tiene demasiado casa ahora mismo para afrontar una operación de ese estilo. Yo lo veo complicado, y eso que a principio de temporada lo veía un poco más factible, pero a día de hoy lo veo complicado, salvo que de repente Florentino Pérez se saque de la chistera alguna línea de crédito o algún ingreso extraordinario con el que de momento no cuenta el Real Madrid. Yo lo veo complicado, pero vamos, que se va Kylian Mbappé, yo pondría casi la mano en el fuego y me apuraría incluso de poner casi las dos, porque veo a Mbappé muy poco centrado en el PSG y encima sobre todo, quizá un poco condicionado también por la mala relación que había con Tuchel. Pero sí que es cierto que al final el PSG tiene que estructurar un engranaje para intentar, no sé si Messi finalmente, pero para intentar seducir a alguien que pueda suplir a Mbappé. Bueno, vamos a imaginar a los que están ya Hércules, ¿cuál es el estilo de juego que tú esperas Pochettino imponga con el PSG en la cancha? ¿Un 4-3-3? ¿Cuán diferente va a ser de Tuchel? ¿Cómo va a jugar el equipo parisino? Como lo hizo un Spurs, un 4-2-3-1, en corazón es bielcista, le encanta presionar, morder el rival, tener el balón, crear ese buen juego ofensivo, ser verticales y con velocidad, que tienen los jugadores para hacerlo. O sea, hablamos de jugadores con velocidad, con buen manejo de balón, y Kylian Mbappé, Neymar, Ángel Di María, o sea, tienen las piezas. Por ahí de repente se habla de varios rumores de quién puede ingresar. Creo que aún le falta una pieza más creativa en el centro del campo. Creo que de repente cuando no pueden ser verticales, cuando un equipo se encierra, cuando no hay los espacios, ¿cómo puedes romper líneas, romper filas? Va a ser importante, pero dijo algo Rodri que es muy importante aquí. El manejo de ego. Porque talento, yo creo que ha manejado talento de gran talento. En sports, nadie le puede quitar nada de lo que ha hecho los jugadores con quien ha lidiado. Harry Kane es uno de los talentos más grandes del mundo, tal vez el mejor nueve del mundo cuando está físicamente bien. Pero en términos de ego, y no hablo de problemas, hablo de estrella, hablo de figura, hablo de presencia, nunca ha lidiado con Neymar, nunca ha lidiado con la potencia de un Kylian Mbappé. Eso va a ser muy importante para él. Sigue siendo un técnico bastante joven. Sí, hablamos de lo que hizo en España, lo que hizo en Southampton, lo que hizo en Spurs, pero en su vida ha entrado un vestuario y ha tenido que ver la presencia de un Neymar, la presencia de un Kylian Mbappé. Cómo lidiado con ellos manda mensaje para los demás. Y yo estoy convencido de lo que le faltó a PSG contra un equipo como lo que era Bayern Múnich. No era talento, fue actitud, fue de creencia, fue de esa fe. Y bueno, un entrenador como Pochettino le puede dar eso. Por eso él quería un reto como este. Y el poder triunfar con estos egos y con estos súper talentosos jugadores va a ser clave en la carrera de Pochettino. José, ¿cómo tú crees que va a ser más de lo que él ya sabe hacer? Eso de recuperar jugadores. Por ejemplo, Icardi. Bueno, a ver, en ese 4-2-3-1 que mencionaba Hércules, el 9 nominal debería ser Icardi. Yo me imagino por las bandas Mbappé, Adi María, Neymar jugando por detrás del 9, un doble 5 con Berratti y Lea Paredes. Pero después pasa por eso, claro, recuperar el mejor nivel individual de ciertos futbolistas que a día de hoy no han estado en su mejor nivel, no han ofrecido su mejor desempeño. Icardi, lo que hablaban los compañeros, de ser complicados en el vestuario. Bueno, Icardi tiene un historial de romper vestuarios, tampoco es un tipo fácil habrá que ver cómo es la relación con Icardi Pochettino, lo que decían Hércules y Rodrigo, que como entrenador no he estado en vestuarios que tengan mucho ego pero sí como futbolista, y yo creo que eso le va a servir, Pochettino fue compañero de Diego Armando Maradona, estuvo en un vestuario sumamente caliente como el de la Selección Nacional de Argentina, es un tipo sumamente preparado, pero al final de cuentas yo creo que sí hay que darle tiempo yo le exijo la Champions, pero no este año, me parece que cualquier entrenador necesita tiempo para implementar un libreto, esto no es como el Playstation que juega Rodrigo en su canal de Youtube, donde nada más hay que poner figuritas y agarrar el control y automáticamente el que tiene los mejores futbolistas termina ganando, esto es fútbol real esto es lidiar con las personalidades de distintos seres humanos aglutinar un grupo, convencerlos de que todos tienen que pujar para un mismo lado esto lleva tiempo, Pochettino no es un mago no, pero si es un especialista en los detalles en corregir esos detalles que puedan hacer al equipo funcionar mejor y también en los detalles de los nombres que puedan llegar, Rodrigo, porque según Eurosports, él estaría solicitando, verdad, que lleguen jugadores que él ya dirigió como Dele Alli, Christian Eriksen, por supuesto, uno de sus favoritos en la época del Tottenham y Hugo Lloris y me llama la atención que quiera a Lloris por encima de Keylor Navas ¿es mejor el francés que el costarricense? Para mí no, para mí no o sea, yo soy muy de Keylor Navas y creo que Keylor Navas no ha dado motivos para que se dude de su titularidad o sea, yo ahí lo tengo bastante claro ahora, que lo quiere para implementar la competencia, pero claro si sacas a Lloris del Tottenham al final es el portero titular de la selección francesa yo no sé si eso es un fichaje estratégico de cara a la afición de Francia para decir, oye, hemos traído de vuelta para intentar recuperar un poco el cariño de la afición que está un poco alejada de lo que es la realidad del Paris Saint-Germain no lo sé, eso es lo que dudo y también dudo, porque no tengo información al respecto de si igual Keylor Navas se quiere buscar la vida lejos del Paris Saint-Germain no lo sé, pero vamos a mí, sobre el papel yo creo que Keylor Navas no ha dado ningún tipo de motivos para intentar dudar de su profesionalidad primero y sobre todo de su rendimiento yo ahí lo tengo claro y creo que el Paris Saint-Germain si, insisto con este tipo de condicionantes debería de mirar otro tipo de posiciones más allá de Dele Alli que obviamente sí que es un hombre de confianza de Pochettino como obviamente sería Hugo Lloris pero vamos sabiendo un poco y estando muy de acuerdo en lo que decía ahora mismo José del Valle es decir el objetivo real de Pochettino va a ser más la próxima temporada porque es medio plazo va a poder trabajar en verano y va a poder traer a su gente de verdad en verano y no ahora que no sé me parecería la verdad un movimiento bastante extraño lo que le faltaba solo una cosa lo que decía Rodrigo de Keylor Navas en lo cual coincido eso también aplicaba cuando estaba en el Real Madrid o sea al final de cuentas pasa por gustos si Pochettino quiere llevar a Lloris es porque lo dirigió en el Tottenham porque Lloris en ese equipo era una extensión del técnico era un líder que le manejaba el vestuario el fútbol va más allá de lo que pasa en 90 minutos por ahí entiendo yo ese movimiento porque por condiciones futbolísticas yo creo que Keylor Navas O sea Keylor no es un líder no es un líder para ti claro que no Keylor no es un líder claro es más en la selección nacional de Costa Rica donde sí tiene que asumir el rol de líder es un tipo que no tiene ese liderazgo en cuanto a la palabra sí tiene liderazgo por su desempeño en la cancha pero Keylor Navas no es un líder vocal es más se baja de partidos importantes le cuestionan mucho en Costa Rica su falta de compromiso con la selección en el Real Madrid muchas veces le humillaban le pasaban por encima y nunca dio un golpe sobre la mesa yo creo que Keylor Navas es un grandísimo guardameta pero de líder tiene lo mismo que Messi lo que le faltaba a Keylor Navas que el nuevo técnico del Paris Saint Germain no lo quiere y prefiera a Hugo Lloris Hércules si tú fueses Pochettino Lloris o Navas en este momento creo que Pochettino tiene que ser muy inteligente si él quiere a Neymar feliz si él va a contar con Icardi bueno quédate con Keylor Navas porque hemos visto las fotos las imágenes de los jugadores en Ibiza celebrando de vacaciones de holiday ¿con quién están? están con Keylor Navas de repente ya se ve que es amigo de la casa pero Keylor Navas sus mejores días están atrás de él no digo que es mal portero pero no es el portero que ganó esas Champions League hoy en día pero también de la misma edad que Hugo Lloris entonces estamos dividiendo aquí como dicen pelos va a ser muy difícil encontrar en su prime un mejor portero que Keylor Navas Lloris sí capitán de Spurs capitán de la selección de España este perdón de Francia es locales de casa puede ser para quedar bien con la afición pero un movimiento es un efecto dominó y tienen que tener mucho cuidado en lo que hace porque saca Keylor Navas de repente quedas mal con Neymar de repente si quedas mal con Neymar quedas mal con el siguiente y Cardi puede ser el siguiente ya no tienes nueve fijo es un efecto dominó para mí como está no se requiere en esa posición como ha dicho Rodri pero entiendo las ganas la necesidad de tener gente de confianza a tu lado y al fin del día su equipo claro un equipo que lo lleve a ganar la Champions con el Paris Saint Germain es la misión que tiene en su tiempo en Francia y algo que lo convertiría en un director técnico de la élite mientras tanto su debut como nuevo capataz del Paris Saint Germain será este miércoles de visitante cuando estén en la casa del Saint-Étienne ¡Suscríbete al canal!